bienvenido a la toquita del canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon vallade donde bueno al final han anunciado ya oficialmente a gotem super saiyan 3 y también al super boom o sea una sorpresa que no ha metido ahí bandai nadie se lo esperaba el gotem sí pero el super 1 lo único que a mí me parece curioso que tan rápido metan tantos personajes nuevos no que salga un racing geeks y al poco ya metan otro meten un ley en racing no así que es verdad que hay que tener en cuenta que está un racing geeks y esto es un ley en racing no da el mismo título pero me resulta curioso que que metan estos dos tan rápido no podían haberse esperado un poco creo que a muchos va a pillar sin cristales creo pero bueno vamos a primero el mantenimiento es que muchos no vaya a tener cristales yo tengo cinco mil y me estoy pensando si merecerá la pena tirarle o no depende los personajes de relleno que tenga el banner y depende de cómo sean esos personajes no que ahora los vamos a ver lo que hacen pero hasta que no veamos su estadística y realmente en qué equipo podemos meter los que imagino me imagino lo que porque se podrán meter pero estadísticamente si son poderosos o no imagino que deben de serlo porque de todos los personajes nuevos son buenos pero habría que ver si alguno de esos dos está en la tier z y merece la pena ir a por él bueno tenemos la actualización la 1 la 1.32 la tendremos mañana así que bueno pues en cuanto esté el model primero de cero de vida lo subiré mañana y pasa mañana imagino que estará de vida infinita no lo iré subiendo los mods pues lo más rápido posible y si hay alguna modificación ya sabéis en el menú o algo así pues pues lo diré en el vídeo lo explicaré en el vídeo no pero bueno en este vamos a ver los personajes lo han puesto por aquí goten super saiyan 3 ambos joy de fit in sparking reality raro bueno goten super saiyan 3 es amarillo con lo cual el goten super saiyan 3 pues evidentemente lo va a hacer counter al super bug pero este goten super saiyan 3 pues evidentemente le va a hacer contra personajes como broly que es muy poderoso entonces este personaje lo va a romper bastante nice pero bueno muchos me preguntaréis bueno en qué team podemos meter a goten super saiyan 3 pues bueno yo lo metería con gugueta evidentemente a los que no tengamos gugueta a goten no nos va a servir de mucho pero yo lo metería con lo metería con con eso con con gugueta este personaje en teoría no entraría en una equipa de saga from the movie porque no es de ninguna película el personaje entonces donde te metemos goten donde en qué equipo te veremos imagino que se podrá en uno con transforming warrior o algo así su mejor compañero será gugueta evidentemente y luego el super bug pues yo creo que entrará en un equipo de regeneración probablemente creo yo no lo sé pero yo diría que sí y si entra en un equipo de regeneración y hacen bien al personaje este va a ser más tocho que gotens este va a ser más tocho la verdad a mí me gusta muchísimo este bus este bus creo que era necesario en el juego y gotens también y luego el costa curiosa tenemos a otro lores luz pero en esta ocasión es un string y es amarillo bueno ya teníamos a una sparking que un personaje bastante fuerte bastante poderoso y curioso no han sacado otro en el string no bueno pues sabe bueno mucha gente me lo preguntará le tiramos al banner no le tiramos al banner juntamos para el aniversario bueno saldría mañana día 24 para el aniversario todavía queda pero es que si tiráis aquí por ejemplo cinco mil cristales a este banner y no sale ninguno de los dos os va a tocar mucho los de cara al aniversario no no sé es que depende a los cristales que tengáis depende creo que dos multi este banner no estaría mal pero claro si os pasa si hacéis como yo y le tiráis cinco mil y no esto que ninguno de los dos cuidado habría que haber ya os digo que el personaje de relleno tiene ese banner porque claro si está relleno de personajes del m1 va a ser una mierda de banner si por ejemplo tiene dos dos personajes nada más de relleno otras personas nada más de relleno que son también de un legend racing y son buenos pues quizás sí que sea un muy buen banner habrá que verlo de todas maneras mañana pues ya os digo lo veremos no lo veremos también os iba a decir que en eventos mañana pues se actualiza el ultra espectáculo lo cual pues podréis recoger pues 400 cristales si os lo pasáis y mañana también nos regalan otros 100 así que mañana perfectamente 500 cristales podréis sacar bueno esto si os lo pasé con el modo a lo que no lo utilice y el modo bueno si lo pasé son 400 o sea que está bastante bien en total pues ya os digo son 500 yo personalmente mínimo dos multis tiraría al banner tiraría buscando algún personaje nuevo das pero siempre y cuando depende de cómo esté el banner que personas de relleno vayan hermano quizá lo más sensato a día de hoy sea tirar solo singles la single diaria de 20 y seguramente algún sparking de ese banner os vaya a salir la single entonces quizá los que tenéis pocos cristales yo me lo guardaría y no los tiraría pero bueno si os parece vamos a pasar twitter y vamos a ver cómo son los personajes vamos a ver vengo por aquí vale aquí está y bueno el primero tenemos a bus que he cogido la introducido también a lo que a lo que dice y dice que bueno es su último su carta del superataque el mystic ball attack reduce el que enemigo en 70 al golpearlo es decir lo vaya a dejar prácticamente sin que cuando le golpea y dice que tanto su movimiento especial como la capacidad principal disminuye la recuperación de aquí del enemigo ataque a la falta de energía de la falta de energía del oponente decir que es un personaje te va a tocar los cojones va a tocar los cojones a rival pero digamos disminuyéndole el ki entonces eso yo creo que está bastante bien pero habrá que ver qué más hace este señor porque creo que eso no es suficiente como para como para ir a por el personaje directamente eso sí tener en cuenta que si va a entrar en regeneraciones va a ser un personaje que se puede llevar en muchos equipos va a ser un personaje interesante de quitar el volumen vamos al superataque a ver qué es lo que hace vamos a ver a ver a ver está el superataque vaya ahora se queda parado no sé por qué en estos vídeos siempre se me queda parado vamos a ver bueno no es tampoco gran cosa me esperaba un poco más del bug habrá que ver ya os digo qué es lo que hace a ese del ataque vale vale pensaba que era el otro vamos a ver está chulo a mí sí me gusta lo único que yo quiero ver qué es lo que hace a mí si a mí el diseño me gustan los dos pero yo quiero ver lo que hace lo que hace este hombre lo que hace que sí que reducirle el kit a un 70 se le quita 70 de aquí y luego cuando él se vaya a recuperar aquí se lo va a recuperar muy lento habrá que ver cuánto de lento se lo recupera si es bastante lento como se recupera el que sí que va a ser un personaje como lo saque el otro no te va a atacar no va a tener nada que hacer se va a quedar muy muy falta de aquí por lo que se ve ahora que ve ya os digo estadísticamente si llega a la zeta o si en la tierra y uno pues está bastante arriba y tanjo tiene el plan muy alto el extra y ataque muy alto habrá que ver sus estadísticas para saber si realmente merece la pena ir a por eso o no aunque sé que muchos sois fan del super bug así que imagino que mucho alguna múltiple caerá bueno tenemos a goten super saiyan 3 bueno lo he traducido también a ver qué dice ese hombre y dice que bueno la oportunidad de dibujar el último art super ataque del ataque de la bola para inclinar aumentos débiles por miembro de la batalla hace que el ester te prepare para el pico brutal inmoviliza al enemigo con con el super ataque art aullido y el strike bueno y de arriba lo supongo que lo a lo inmovilizará lo dejará inmóviles pero no sabemos pues lo que yo lo que yo digo el super ataque bueno superata que sí lo sabemos porque no sabemos la no sabemos la estadística no sabemos qué es lo que como es de poderoso si llega al nivel de gogueta o acercándose al nivel de gogueta o por ejemplo no vamos a ver tiene que hacer el ataque de la bola no vamos a ver ahora sí vale lo convierte en una bola está guapo y se pone a jugar con salos pero porque se pone a jugar con salos supongo que porque lo tendrá en el equipo metido no es porque saláis a los de la nada no creo no no van a la de el super ataque de botes me gusta más que el debut más de más gracia imaginar a un personaje ahí como broly lo mete en la bola sería gracioso está está bastante bien pero ya os digo imagino que estadísticamente mínimo en la tierra y uno estarán los dos segurísimo y no sé yo si alguno lo hará más la tierra y en la zeta no lo sé pero bueno mi consejo para los que tenéis pocos cristales tirarle single para los que tenéis muchos cristales por ejemplo 10.000 pues sí que tirarle algunas multi intenta sacar mínimo uno de los dos eso sí es que en un legend racing habrá que ver habrá que ver yo ya os digo no sé si tiraré o no depende de los personajes que haya de relleno pero yo creo que mínimo 23 multi le tiraré porque no supongo que de aquí al aniversario darán más cristales nos tienen que dar seguro entre unas cosas y otras así que tampoco os preocupéis mucho eso creo que son dos personajes que merecen bastante la pena ya sabéis que estos dos si no lo sacáis en este legend racing en el próximo banner que salga por etapas por ejemplo no van a estar estos dos personajes segurísimos así que bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejar más los comentarios que os parece a vosotros el book que os parece a vosotros algo tense aunque supongo que haré una encuesta así que bueno pues lo dicho si suscribir al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal que ahora se vendrá mucho y nos vemos en próximos vídeos de dragon más leyes hasta luego